De esta manera, algo de la Sonora Matancera para mi amigo Elgar García y su esposa Almita López. Arrancamos, dice. Arrancamos y no soy vermudes. Llegó la reina Sonora Matancera. Para Víctor Estrella, mi amigo Talaco, Anicho, del Mississipi. Señora Luzmala, señora María. Elena Escobedo. Compadrito El Tiquito Luco y también para Juanito de Rumba Cachonda. Mi amigo el fotógrafo de Wisconsin. Señor de la Salsa y para la... ¡Oh! ¡Huevo! Ahí va. Y también Rafita Gómez. ¿Cómo no? ¿Cómo dice? ¡Mansa María Mansa! ¡Mansa María Mansa! ¡Mansa María Mansa! ¡Mansa María Mansa! Por la yuca y el boniaco Calabaza con suami Se ha formado un arrebato Que ha llegado a esta party ¡Mansa María Mansa! ¡Mansa María Mansa! ¡Mansa María Mansa! ¡Mansa María Mansa! Los rendevitos tan lindos Que ha acabado de amasar ¡Mansa María Mansa! ¡Mansa María Mansa! ¡Mansa María! Está para Elgar García Calmita López Allá en Los Ángeles, California Toda la gente del Zumba ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Mansa María Mansa! ¡Mansa María Mansa! Gracias Sirena ¡Mansa María Mansa! ¡Mansa María Mansa! Esta mañana también para Andam Gil García También para Taller de Tres Máquinas Pica Ricardo dice Un tema de ICC Claro que sí, ¿cuál quieres? Dime, dedicarle a mi esposa Zuley Contreras Dime, ¿cuál quieres de ICC? No hay pedo, papá Saludos a mi comadre Luzma Parte de la sirena Dice, saludos para la banda de los callejones Talaco Fabiani Y DJ Bueno, pues está de parte del Talaco Suena Foris, ¿cómo suena? Y está para mi amigo Elgar ¿Cuál quieres Luis Felipe Flores? Dígame usted cuál quiere y ahorita la buscamos en chinga Ahí va Amanza María Amanza Los puñedos de María ¿Cómo los quieren comprar? Preguntárselo a Sofía ¿La que le ayuda a amasar? Amanza María Amanza Amanza María Amanza Amanza María Amanza Amanza María Amanza 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 Ah, bueno, pues hasta ahí Con el temita para mi amigo Complaciendo a mi amigo Elgar García Y a su esposa Almita Almita López allá en Los Ángeles, California Bueno, pues vamos a Que siga el ambiente para mi amigo Elgar Qué bueno que ya está con nosotros También Almita Almita López allá en Los Ángeles, California Y toda la banda, toda la gente que los acompaña Por las tardes, noches Allá en Los Ángeles haciendo zumba Para que bajen un poquito los quiches kilos Porque sí, la verdad